Este 14 de febrero, Día de San Valentín, sorprenda a su pareja y cambie un ramo de rosas por un ramo de conchas. Sí, lo escuchó bien, un ramo de conchas. La idea es de Eric, un panadero poblano que basa su negocio en la elaboración de conchas temáticas durante todo el año. Se nos ocurrió sacar un ramo de conchas y estas van a ir rellenas de frutos rojos, así que para la ocasión, que es el 14, se presta muy bien. Evidentemente el pan de la concha va en forma de corazón cubierto de una pasta rosa. La preparación no es sencilla, requiriendo de concentración y amor a la repostería. Se hornea por unos 15 minutos y el pan está listo para el siguiente paso, que es rellenarlo con una crema sabor frutos rojos. Se bolea, se le da la forma de corazón y procederamente se procede a rellenarlas y aquí las vamos empacando una por una para que se conserven más. Finalmente es armar el ramo de conchas que incluye seis panes, además de que se adorna con flores y unos chocolates, un regalo 100% comestible. Así que, pues qué mejor algo que se pueda comer, dirían por ahí, barriga llena de corazón contenta, y pues yo soy de la idea de que regalen algo mejor comestible. Y tome nota porque la concha corazón también se está vendiendo de manera individual. Edgar González en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.